Ahora sí que todo el mundo va a tomar yogur Donde quiera que vayas lo disfrutarás Nunca más cuchara necesitarás ¡Es líquido! El nuevo yogur, yogur te va a fascinar ¡Yogur, yogur! Es alimenticio porque es yogur Rico en energía, rico en sabor ¡Yogur, yogur es computable! Es práctico, más de todas partes puedes llevar ¡Es líquido! ¡Yogur, yogur! Un delicioso piña frutilla damasco ¡Yogur, yogur es tu yogur de loncoleche!